¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está Denis con nosotros? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Y bueno, esta sí, ¿no? Como ustedes lo mencionan, esta es la época en la que estos flamencos chilenos o australes llegan a la laguna y la enganan, ¿no? Cuéntanos, ¿son distintas las especies? No solamente observamos flamencos, sino distintas aves que vienen de dónde. Bueno, sí, en realidad hay muchas especies que hacen una migración o desplazamiento, ¿no? Desde los sitios altos, por ejemplo, de nuestro país, desde la parte altiplánica, acá a nuestra laguna Lalay. Y también hay muchas otras que vienen desde el sur del continente, desde sitios como la Argentina o Chile, ¿no? Que tienen un tipo de desplazamiento austral. Entonces, esto responde a cambios, ¿no? Que se dan estacionalmente en estos sitios. Ahora nos encontramos casi a pleno de la época seca y es cuando estas especies, al no encontrar la suficiente cantidad de cursos en estos hábitats donde ellos viven y se reproducen, es que se ven obligadas, ¿no? A desplazarse a otros lugares que sean más favorables para ellas, como es el caso de nuestra laguna Lalay, ¿no? Bien, ahora, sin duda lo que más nos llama la atención son los flamencos, no solamente rosados, algunos presentan un color un poco más oscuro. ¿A qué se debe? Precisamente los flamencos que vimos hace un momento, que ahora lamentablemente no están, obtienen la coloración de la alimentación, ¿no? De ellos. Es decir, ellos se alimentan de pequeños crustáceos que tienen un pigmento que es de tipo carotenoide, que es de donde obtienen esta coloración típica rosada. Entonces, en los estadios juveniles, ellas tienen un plumaje que es más gris, más opaco, más oscuro, ¿no? Entonces, cuando entran a una etapa adulta ya es que tienen esta coloración característica rosada. Muy bien. Estamos viendo que por lo menos, nos decías, hay unas 50 especies de estas aves. En esta época, sí, ¿no? Pero en la laguna Lalay a la fecha se han registrado alrededor de 210 especies en total, ¿no? A nivel histórico. Entonces, eso lo convierte en uno de los puntos de congregación de aves y en general de biodiversidad más importantes que tenemos dentro de nuestra ciudad de Cochabamba. Bien, Denise, ¿es en el único lugar que podemos observar este paisaje? Bueno, no. En realidad hemos registrado estas aves también en otros cuerpos de agua, ¿no? Que están más hacia la parte sur, como es la laguna de Kenamar y Balbarrancho. También las hemos observado en la laguna de Langostura, en la laguna Cotapachi, en Zacaba, hacia el lado del Arati, y en las lagunas de Vacas, ¿no? Entonces, generalmente ellas se suelen ver en esta época precisamente por estas condiciones que ya les mencionaba, ¿no? Que ellas no tienen condiciones favorables donde habitan, que es en la parte alta de nuestro país. Entonces, se vienen acá para aprovechar la disponibilidad de recursos que hay en estos sitios. Bien, Denise, te agradecemos muchísimo. Es algo que de verdad ha cambiado completamente el panorama de la laguna a la ley. Algo que debemos aclarar, y lo conversábamos hace un momento con el responsable de medio ambiente del municipio. Estas aguas donde se pueden observar a estas aves que de verdad generan impresión, son aguas que no están contaminadas. Son aguas de lluvia que entran de la serranía San Pedro, por lo menos nos decía el ingeniero Elvis, y por lo tanto son aprovechadas por estas aves. También en este lugar se ha establecido un perímetro de seguridad por parte de los guardias de medio ambiente. Ustedes los pueden observar. Ellos van a impedir que en todo caso las personas ingresen y puedan estresar a las aves, o en su caso sean víctimas de canes, que en muchas oportunidades se los ha visto en este lugar porque asegura, se ha visto en algunas oportunidades que las aves llegan incluso a anidar, y se ha observado también algunos pichones en estos sectores. Por eso que se ha establecido este perímetro de seguridad. Si usted quiere disfrutar de este hermoso paisaje, a unos metros hay un mirador, puede hacerlo, puede asistir con los amigos, con la familia, y sin duda quitarse ese estrés porque de verdad que el ambiente es muy diferente a lo que comúnmente se ve en otras épocas. Muy bien, Jocelyn, muchísimas gracias por este informe desde la Laguna Lalai, que alberga más de 200 especies, entre ellas aves migratorias que justamente han llegado. Y obviamente también pedir respeto a toda la población para que todas estas aves puedan descansar justamente en este espejo de agua. Continuamos con más nosotros desde Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal!